Comenzamos ahora a desarrollar la información. Empezamos hablando de proyectos que tiene el futuro gobierno. El próximo gobierno promoverá en el Parlamento una derogación masiva de leyes en desuso u obsoletas como parte de un proyecto de modernización del ordenamiento jurídico nacional. Esto lo informó ABTV Noticias el próximo presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Martín Lema. Este proyecto viene a continuar un estudio que inició cuando era presidente de la Cámara de Diputados. El ahora presidente electo Luis Lacalle Pou en 2011, en aquel entonces detectó que había unas 9.000 leyes pasibles de ser derogadas. Una ley, la 10.057 de 1941, prohíbe que las carnicerías abran los domingos. Es una de las decenas de leyes que, como es evidente, quedaron en desuso y su cumplimiento no se controla. Entre las cerca de 20.000 leyes que componen la extensa normativa nacional, son miles las que ya quedaron en desuso o ya cumplieron su función y por lo tanto se transformaron por la vía de los hechos en obsoletas. Otros ejemplos son aquellas normas que le otorgan pensiones a gente que ya falleció, entre muchos otros casos. Sin embargo, toda esa normativa continúa vigente y provoca lo que muchos juristas consideran una inflación legislativa. El tema fue analizado en 2011 a propuesta del actual presidente electo Luis Lacalle Pou cuando fue presidente de la Cámara de Diputados que encomendó un estudio para determinar cuántas leyes están vigentes y cuántas en desuso. Pero aunque lo propuso en aquel entonces y en otras oportunidades en los años que siguieron, Lacalle Pou no tuvo eco en la bancada del Frente Amplio y ese estudio quedó encajonado. Pero ahora, en momentos en que se prepara para asumir un gobierno liderado por Lacalle Pou, el próximo presidente de la Cámara y diputado de su sector Martín Lema definió que promoverá una derogación masiva de leyes obsoletas o en desuso como parte de un proyecto más grande de modernización de la normativa nacional, dijo Lema BTV Noticias. El estudio de 2011, que fue hecho por cuatro abogados que trabajaron para Lacalle Pou y entre los que se encuentran quien ahora fue nombrado como prosecretario de la Presidencia Rodrigo Ferrés y quien será designado director general del Ministerio de Desarrollo Social, Nicolás Martinelli, concluyó que habían hasta 2010 unas 6.000 leyes de efectos particulares pasibles de derogación. ¿Por qué? Porque ya agotaron sus efectos con el cumplimiento de la condición o plazo y por tanto ya no producen efectos pero persisten en el ordenamiento jurídico innecesariamente. A su vez, detectaron otras 3.000 leyes de efectos generales que son pasibles de ser derogadas. Lema dijo que contratará un equipo de abogados que continuará y profundizará ese estudio iniciado por Lacalle Pou en 2011 y que buscará revisar la normativa para que se adapte al siglo XXI. Por ejemplo, explicó que hay normas que manejan plazos que responden una época en el que el método de transporte principal era el barco. Según ha declarado en más de una oportunidad, Lacalle Pou considera que la producción legislativa resulta muy vasta y en ocasiones obsoleta e ineficaz y que es fundamental para un buen ejercicio de gobierno revisar, sistematizar y clasificar la legislación vigente.